Nuestro proyecto se desarrolla en la Reserva Natural Naplanada, que queda en el departamento de Nariño, en Colombia, y también queda en el territorio indígena de la Comunidad de Aguá, en el resguardo indígena Pialapi-Pueblo Viejo. Esta comunidad indígena desde el año 2010 aproximadamente, es autónoma en las decisiones de su territorio y dirige la Reserva. Digamos que la Reserva desde su inicio, en los años 80, ha tenido un enfoque muy de turismo científico por la cantidad de especies animales y vegetales únicas de ese ecosistema. Esta comunidad indígena es autóctona en gestionar su territorio desde hace más o menos 10 años, específicamente la Reserva Natural Naplanada, y con ellos coproducimos, los apoyamos en la creación de un plan a futuro de las infraestructuras turísticas que quieren desarrollar. Fue muy importante acompañarnos mutuamente en este proyecto, porque a futuro van a tener y tienen ya un plan sólido de lo que quieren lograr y de las personas que quieren invitar a su territorio y cómo lo van a gestionar. Bueno, ya veníamos trabajando con la Comunidad del Resguardo Indígena Pialapi-Pueblo Viejo en proyectos anteriores de infraestructura y digamos que su voluntad de hacer una guía formal en el proyecto de turismo científico y naturaleza, específicamente en las infraestructuras que quieren construir, nos llamó la atención para apoyarlos en nuestro conocimiento técnico, pero basándonos en sus saberes ancestrales para crear en conjunto y desarrollar esta guía metodológica. La metodología como tal fue planteada partiendo de todos los saberes y oficios tradicionales de la Comunidad de Aguá, que fueron respetados en todo el proceso y también ellos cómo veían a futuro que se podían desarrollar, cómo se implementaban los saberes y oficios tradicionales y ancestrales en un plan que sirviera en el contexto actual de Colombia y de la Reserva La Planada. Nuestro producto fue esta guía de construcción colectiva de conocimiento con un enfoque interseccional de género y cambio climático. La guía lo que hace es plasmar en un documento todo el trabajo realizado con los miembros de la comunidad durante seis meses para conocer más de la arquitectura, codiseñar las infraestructuras, hacer un plan de acción, una priorización de infraestructuras y está dividida en dos partes. La primera parte que cuenta con una herramienta para la autonomía de la gestión del hábitat y del territorio que puede ser aplicable a cualquier tipo de contexto colombiano o latinoamericano, a comunidades diferentes indígenas, negras, raizales, campesinas, etcétera, que quieran gestionar y tengan autonomía de gestionar su propio hábitat. La segunda parte es un relato del proceso de la construcción de la guía que se hizo con la comunidad indígena UAH y de los resultados que tuvimos al hacer toda la metodología. Entonces también digamos que salen todas las visitas que se hicieron por parte del equipo técnico, todo el trabajo en campo y al final se indican los resultados con los diseños finales de las infraestructuras que están en el plan de ruta de la Reserva La Planada a futuro en términos de infraestructura de turismo. Los mayores retos de este proyecto fueron uno, crear como una estrategia, una metodología participativa en la que pudiéramos de manera ágil codiseñar y que todos se sintieran involucrados y que las actividades fueran exitosas en términos de participación, de llegar a unos resultados más concretos con el poco tiempo que teníamos. Eso creo que fue uno de los mayores retos. Dos, llegar a esa lista final de materiales, de infraestructuras, al consenso del plan de acción y a la organización de esos pasos a seguir con la comunidad. Fue un reto pero creo que lo logramos hacer de buena manera. Y tres, pues ya temas logísticos teniendo en cuenta la lejanía de la reserva y las circunstancias como de clima, de situación política, que a veces nos hacían retrasar o mover un poco las actividades en el tiempo. Los mayores logros, pues contar con este plan que si no veíamos o identificábamos entre todos, que faltaba para que ellos pudieran seguir construyendo o consolidando la reserva, creo que ese es el mayor aporte que podemos nosotros, desde nuestro trabajo con Nodo, aportarle a la comunidad ese plan co-construido de infraestructuras y de acciones que hacer para mejorar toda la infraestructura en general de la reserva. Digamos que a quién va dirigida la guía, primero a los indígenas Aguá del resguardo Pialapí Pueblo Viajo de la Reserva Laplanada y adicionalmente a cualquier otro tipo de comunidad que tenga la autonomía para gestionar su territorio y que esté interesada en pasar por un proceso de co-creación de infraestructuras a futuro. Yo creo que GRIP fue clave específicamente ahorita que se termina, digamos, esta fase del proyecto porque nos dio la visión general de Latinoamérica, la importancia de una palabra esencial y es el cuidado, el cuidado visto no solamente desde las redes sociales, desde las conexiones sociales y comunitarias, sino el cuidado del medio ambiente, de la tierra, de los saberes ancestrales que tanto trabajamos con esta comunidad y yo creo que lo visibiliza y le da una prioridad más importante que nunca. Entonces es como entender que todos los proyectos así fueran diferentes, tienen algo en común que fue esa red de cuidados que estamos creando a nivel de Latinoamérica y eso va a ser esencial para las siguientes fases que vengan del proyecto. La idea es que este proyecto no termine acá, la idea es apoyar a la comunidad en la consecución de recursos para realizar efectivamente las infraestructuras y ellos puedan seguir de esta forma con todo el proceso amplio que tienen de turismo científico y de naturaleza en la Reserva Natural y apoyarse con la construcción de las infraestructuras que ya fueron diseñadas por ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Gracias!